Queremos decir a todo el mundo que no es quien el Partido Socialista para venir a Durango a presumir de nada. No es el Partido Socialista quien debe ni puede sacar pecho después de cómo ha dejado España en la crisis, al borde del abismo y con un nacionalismo radicalizado en todas las comunidades autónomas definidas como históricas. No es Rubalcaba ni es López quien pueden sacar pecho porque no han hecho ni lo mínimo necesario durante la etapa de gobierno de Zapatero y Rubalcaba para sacar a España de la crisis. Porque el Gobierno del Partido Popular ha hecho en seis meses más de lo que hicieron ellos durante ocho años. Porque la política de Rubalcaba y de su mano derecha López ha servido en muchos lugares para hacer nacionalismos más radicales y para dar razones a aquellos que defienden proyectos de ruptura. Por lo tanto, lo primero que les decimos desde aquí, desde el País Vasco, los del PP de Euskadi, es que no vengan a presumir, no vengan a sacar pecho porque mucho de lo que pasa en España hoy, mucho de lo que pasa en la economía hoy, es culpa de que ellos no hicieron lo que debían.